El que te amo más que Andy, te odio más que después Porque yo sé que después no te voy a poder tener Ni obtener esos besos, voy a tener que atenerme A no tenerte a mi lado, que yo pude detenerte Pero prefiero detenerme antes que a ti detenerte Ahora te tengo sin tenerte, que no te saco de mi mente Cualquiera que me escucha piensa que me volví loco Pero fue que me aferré el amor y me dejó el corazón roto Y en 20 mil pedazos quedé yo como un payaso Esperando que volvieras a mis brazos Y no duraste una semana pa' irte con otro a la cama Valparase, si no te vas a decirme que tú me amas Que tú me amas, sí que tú me quieres Que soy tu vida y que por mí tú mueres Hazme un favor y excusa mi vocablo Pero también se te le una patana y que te lleve el diablo Diablo, sí que te lleve el diablo Diablo Mucho te amé, mucho te quise Y en mi corazón tú lo deshiciste Ahora no me digas que sin mí tú te mueres El que hierro mata, el hierro muere Mucho te amé, mucho te quise Y en mi corazón tú lo deshiciste Ahora no me digas que sin mí tú te mueres El que hierro mata, el hierro muere El hierro muere El hierro muere El hierro muere Que te equivocaste, que no fue tu intención Que todavía no has podido sacarme de tu corazón Que te perdones, si ya te perdoné Pero no pienses que conmigo volverás otra vez Así que ponga el suerte, por donde viniste Eres hora de que pague por todo lo que hiciste No es mi culpa fuiste tú que así lo quisiste Y no vale la pena que vengas a arrepentirte No llores, que no me convencerás Con tus lágrimas de cocodrilo no me vengas ya No entiendes que contigo yo no quiero na' Váyase con Dios porque conmigo no vas más No, 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 no Conmigo ya no más Por donde tú viniste Te vas Mucho te amé, mucho te quise Y en mi corazón tú lo deshiciste Ahora no me digas que sin mí tú te mueres Al que hierro mata, ayer o muere Mucho te amé, mucho te quise Y en mi corazón tú lo deshiciste Ahora no me digas que sin mí tú te mueres Al que hierro mata, ayer o muere Ayer o muere Ayer o muere Ayer o muere El amor y el odio, ponte la mano Puedes odiar a una persona y luego amarla Y también amarla y luego odiarla Todo es hasta un día Camila el perro Del cual digo récord Lito Flow Studios La tropa CR Valora al que valor te da Sentimientos S, 5x El amor y el odio No me digas los Tînete